bienvenidos una vez más a este su canal el canal de momento argento el día de hoy vamos a hacer lo que habíamos prometido en el vídeo anterior cuando mostré el torquímetro el estiramiento de la cadena de la ducati ya había hecho un estiramiento hace un tiempo porque me parecía que estaba estirada y me parece que la dejé en el lugar donde estaba estuve haciendo ahí un experimento hace mucho tiempo cuando recién había comprado la moto así que ahora vamos a hacerlo como corresponde estuve leyendo de cómo se hace en esta moto cada moto tiene especificaciones diferentes la mayoría es bastante similar pero hay algunas que hay que observar un poquito el manual de la moto para ver sobre todo el torque que lleva la tuerca de ajuste y la holgura de la cadena es importante tenerlo en cuenta de no dejar muy ajustado ni muy suelto en este caso está un poco floja porque estuve viajando hice casi mil kilómetros y bueno eso se estira un poquito más sobre todo cuando andamos en ruta antes de continuar les voy a pedir que si les interesa y les gusta el contenido suscríbase al canal denle like compartan lo y no se olviden de activar la campanita de esa manera van sabiendo cuando subimos vídeo nuevo entonces ahora vamos a mostrar bien el proceso tengo que limpiar un poquito la cadena de eso no lo voy a mostrar o bueno voy a hacer un time lapse porque ya lo mostré en una oportunidad en un vídeo anterior con todos los detalles también voy a limpiar ahí los tornillos de ajuste del eje porque están también con un poco de tierra y demás que eso nunca los nunca los había limpiado correctamente después lleva una grasa según lo que leí en el este en el manual que eso le voy a poner lo que tengo yo ahí específica una grasa de gel no sé qué así que este no sé tampoco dónde ponérsela la grasa porque es como que hay que sacar toda la tuerca y yo me parece que lo voy a aflojar un poquito no me voy a hacer este hasta donde pueda por otro lado esto no es un tutorial de la perfección de cómo se ajusta una cadena una moto yo voy a mostrar cómo lo hago yo y de lo que leí de cómo se hacen las ducati por ahí otra moto es diferente qué sé yo otro detalle hay una por ejemplo la multi strada trae una herramienta que está dentro de las herramientas de la moto que es para medir en la holgura de la cadena esta creo que no lo traía por lo menos el manual no lo dice así que lo voy a hacer justo pasa una moto ahí así que lo voy a hacer como dice el manual sin más ahí vamos al proceso en esta parte me quedé sin sonido no sé qué ocurrió con el micrófono algo algo mal conectado estaba y estaba explicando que pongo la moto en el caballete solamente para hacer girar la rueda y encontrar el punto donde la cadena está más ajustada y partiendo de ese punto desde ahí haríamos el ajuste final ya que en algunas partes puede quedar más justa que en otras y en lo importante es que no esté muy tensa en alguna parte lo que estuve viendo en esta cadena está bastante bien no se notaba desgaste desparejo que eso suele pasar en algunas cadenas cuando por ahí si uno no las lubrica o si las descuida un poco el desgaste no es parejo pero en este caso después de haberla estado girando un poco encontré que estaba más o menos a la misma altura en todos lados así que tomé un punto como referencia y desde ahí comencé con el ajuste bien habiendo encontrado ya con el caballete lo hice con el caballete para no tener que estar moviendo la moto adelante y atrás para encontrar la posición justa pero está bastante pareja la cadena así que no tuve que renegar tanto bueno vamos a sacar ahora los spools que esto es un esto es un invento mío por ahí no es el más bonito pero quedó entonces argento argento porque el original es bastante más costoso sale no sé tipo 50 dólares valía una cosa así y trae el eje todo entonces yo a esto le hice bueno estos pulso me salieron 10 dólares son tipo símil carbón símil carbono acá no sé qué pero bueno entonces esto lo sacamos son m10 la rosca acá yo he puesto esto es una tapa plástica común y corriente para tapar la tuerca para que no quede la tuerca al aire esto es medio medio pero bueno podría hacerle algo más lindo y acá sacamos hasta el cañito que este es el eje que yo hice le puse tuerca de un lado soldamos ahí la tuerca del otro lado lo mismo y ya está se simplificó y por poco costo vamos a aflojar entonces ahora acá la tuerca que está la que dice que lleva a una grasa pero ya la verdad que no sea donde donde le pondría la grasa está pesadito a ver che bien por qué está apretado aflojamos lo suficiente como para que esté libre ahora ya lo aflojé acá está bien flojito lo que voy a hacer es limpiar primero los tornillos que están vamos a mostrarlo con mucha tierra del otro lado está igual así que vamos a limpiar un poquito de eso y vamos a proceder al ajuste bueno vamos a tomar la medida esto más o menos este tampoco es tan tan preciso acá tenemos desde el centro del eje al centro del piñón son 60 centímetros entonces 30 centímetros más o menos por acá y en esta posición a ver si se ve ahí si vamos a ajustar la cadena por lo que veo no está tan floja parece más de lo que está entonces acá tengo el calibre y voy a entre la medida más baja y la medida más alta tiene que haber no más de 40 centímetros entonces más o menos por acá tengo que tomar desde más abajo a más arriba y está un poco floja pero tampoco tanto ahí movimos un poquito la cámara a cámara que un poquito con el aceite para tener una referencia que es en ese punto entonces desde ahí del punto más bajo al punto más alto a ver si me entra el calibre ahí está ahí está entonces tiene que haber yo creo que está loco parece que estoy tocando la cadena me parece al voy a ajustar un poquito nada más está en 40 milímetros bueno vamos a dejarla ahí me da la sensación que está muy justa ahí pero bueno recuerden que es importante tener que no esté en cambio porque también ahí tensionaría la cadena ¿no? bueno entonces acá lo que tenemos que ver es que nos quede vamos a acercar la cámara tiki 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 esa medida de un lado y otro tiene que coincidir las niñitas esto ya lo saben todos ¿no? me imagino bien habiendo limpiado y ajustado ya todo no era tanto lo que estaba estirada me parecía que me dio la sensación de que estaba más estirada pero me parece que no no fue no era para tanto por las especificaciones que indica el fabricante la 821 tiene 30 milímetros 30 entre 30 y 31 que es la inscripción que tiene ahí en el basculante es de la 821 esta tiene entre 40 y 42 es bastante más holgado no sé por qué será eso así que bueno vamos a lo que decía de la grasa supongo que debe ser para que esto no se oxide y que cuando yo tenga que sacar no se me complique tanto así que le voy a poner una grasa grafitada que tengo acá que debe ser más o menos lo mismo que lo que especifica el fabricante y si no es va a andar cerca porque bueno es una grasa para que no se oxide en realidad no le quiero poner el DW40 porque bueno podría ponerlo en el caso de que se trabe le ponemos el DW40 sería genial pero ya está con eso hacemos cumplimos un poquito y acá lo mismo acá debería llevar una grasa pero ahí cuando le eché el DW40 perfecto así que acá vamos con primero tuerca a mano y como comentaba en el vídeo del torquímetro es importante darle la potencia o la fuerza o el peso necesario a cada tuerca ya que por algo tiene una especificación del fabricante que hace de que eso funcione como tiene que funcionar entonces vamos a darle un poquito ahí a mano que ajuste un poco vamos a ir con el con el apriete a ver si está para apretar me parece que es muchísimo 145 pero bueno es lo que dice me está moviendo la moto es una barbaridad 45 litros metros 145 litros y no sonaba nunca me está dando miedo ya esto ahí está mirá estaba justito llegué justito igual me parece muchísimo 145 pero bueno es lo que dice el fabricante ya me estaba este asustando el tema del apriete porque me parecía un montón pero bueno escuchen el el safe no ya está perfecto bueno y ahora vamos a proceder al armado de el súper perno este que le puse acá ahí está de un lado tapita plástica que esta ya está para cambiarla porque está muy fea pero sirve porque si no me queda la no me gusta como queda la tuerca ahí a la vista y esto era como una esto es argento argento esto en Estados Unidos no pasa esto ahora sí le damos con su tornillito M10 y ahí está esto es más o menos ahí tampoco es tan ajustado ya queda tiene su tenía su arandelita Grover y ahí quedó muy bien hasta aquí entonces el video de hoy viendo cómo se ajustó la cadena de la Ducati no es gran secreto es cuestión de leer un poquito los manuales y tener las herramientas adecuadas obviamente sobre todo como les dije el torquímetro para darle el apriete necesario y justo a la tuerca a no pasarse y no quedarse cortos y bueno y otra cosa que no mostré en el video es el ajuste final de los tornillitos que son para regular que eso lleva 10 Nm que es un kilo no lo mostré porque bueno no es tan relevante lo importante es que el eje esté bien seguro y que más nada más hasta acá entonces no olviden suscribirse al canal no olviden darle like activen la campanita y a toda la gente que mira estos videos suscríbase es totalmente gratuito y ayuda un montón desde ya muchísimas gracias nos vemos en la próxima